Entonces, el Señor dijo a Caín, ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Hola, bienvenidos nuevamente al programa de Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Mi nombre es Dana Gutiérrez, yo soy de Montemorelos, y hoy tengo el gusto de estar con tres amigos que me están acompañando. Y les voy a invitar a que, por favor, se presenten y que nos cuenten de dónde son. Claro que sí, yo soy José Luis Moreno García y soy del hermoso estado de Tabasco. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Villegas y soy originaria de Chiapas. Hola, amigos, yo soy Daniel Gutiérrez y soy del estado de Veracruz. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de iniciar, ¿por qué no comenzamos con una oración? Le voy a pedir a nuestro hermano José Luis que nos acompañe, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Bundadoso Dios, gracias, damos, por tu amor y cuidado. Gracias por permitirnos estar en este lugar y para poder aprender más de su palabra. Quédese con nosotros, hoy y siempre, diríganos en Jesús. Amén. Amén. Pues seguimos con el estudio del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Ya estamos viendo la historia de Adán y de Eva en el Edén, su error, la caída. Y empezamos con el mundo fuera del Edén. Empezamos con el nacimiento de su primer hijo. La Biblia nos cuenta que tienen a dos hijos. Los primeros que nos dicen son los primeros dos hijos, que son Caín y Abel. Alguien que me pueda, por favor, leer Génesis, el capítulo 4, versículo 1 y 2. A ver, a ver, aquí lo tengo. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Empezamos con los dos primeros hijos. Cuando nace Caín, Eva dice, he dado a luz un hijo varón, el Señor. Sabes, perdón que te interrumpa, en esta parte es muy interesante. Cuando vamos al capítulo 3, en el verso 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la irás en el talón. Esa es una promesa. Cuando dan a luz a Caín, en ese automático Eva dice, wow, he dado a luz un varón por voluntad de Dios. Se acordó de la promesa y ella creía que el varón que estaba naciendo era el Mesías prometido. Por eso ella estaba regocijada, estaba feliz. Creo que en algún momento su nombre significa algo. Creo que usted comentaba o alguien comentaba. De Caín, sí, Caín viene de una palabra que es caná, y caná significa adquirir, implica adquisición, posesión de algo precioso y poderoso. Entonces Eva dice, di a luz al Mesías, por eso dice que dio a luz al Señor. Entonces pone toda su esperanza en Caín, pero cuando nace Abel, como que no es tan importante. De hecho, la Biblia ni siquiera dice que Eva ya ha dicho algo, solamente dice entonces, y también tuvo a Abel. Sí, exacto. En su significado vemos también lo fugaz, ¿verdad? De su importancia. Sí, sí, sí. Y cuando hablamos del nacimiento de Caín, imagínense el regocijo de Eva, después de ver las consecuencias del pecado, que se estuviera cumpliendo ya en él la promesa, pero pues tristemente no fue así. Así es. Entonces, de aquí me gustaría llevarlo al siguiente segmento, que son las dos ofrendas. Caín y Abel crecen y empiezan a trabajar. El segundo versículo, de hecho, menciona... Sí, dice que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aquí me gustaría hacer la diferencia entre las actitudes de ambos, ¿no? Respecto a sus trabajos. Caín se dedicaba a labrar la tierra. Él estaba acostumbrado a recibir frutos respecto a lo que trabajaba. Él adquiría con lo que trabajaba. Abel, ¿qué era lo que hacía? Él mantenía lo que había recibido. Lo que había recibido. Él estaba consciente de que él estaba trabajando con lo que Dios le había dado. Entonces, llega el momento de dar las ofrendas. Entonces, dice la Biblia que Caín ofrece su ofrenda, ¿verdad? Por la redundancia, Abel también. Y Dios acepta la ofrenda de Abel. Ve con agrado. Pero, ¿qué pasó con Caín? No la acepta, no acepta la ofrenda de Caín. ¿Alguien sabe o alguien que me gustaría, le gustaría explicarme por qué es que no la acepta? ¿Por qué no acepta la ofrenda de Caín? Norma nos estaba platicando una cita que encontró muy interesante. La escritora Elena Juay, justamente mencionando ese detalle, en Patriarcas y Profetas, dice que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos, Caín y Abel, habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida al ofrecer en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar ante el Señor como ofrenda de agradecimiento los primeros frutos de la tierra. Sí, algo que yo no había tomado en cuenta cuando leí la historia por primera vez, es que Abel también lleva, no tenía que ver con qué fue lo que llevaron, que era fruta o ganado. Sino, Abel también llevó frutas, llevó la primicia. Se lo pidió a Caín, ¿no? Ajá, Caín, Abel le pide a Caín, oye, las frutas, puedo agarrar frutas para la ofrenda. Pero él aparte lleva ese sacrificio que Dios le había pedido que tenía que ver con el derramamiento de sangre, que tenía que ver con la promesa al final de salvación, de esa redención que iba a tener. Aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con la salvación por fe. Porque Abel estaba aceptando que esa ofrenda no era un regalo para Dios, era de la otra manera, era un regalo de Dios hacia él. Él estaba aceptando ese regalo de la salvación, ese regalo de la redención. Y Caín estaba dándole un regalo a Dios, era como, este es mi trabajo, yo me estoy ganando ese regalo con mi trabajo. Entonces, debemos recordar que tiene que ver con la obediencia. Es lo que va, es obediencia, porque si nosotros nos damos cuenta en los nombres y en la importancia que le daban a cada uno, este de Adán y Eva, al creer que Caín era el salvador, le daban suma importancia, lo hacían a alguien muy importante. Pero a Abel lo hacían menos. De hecho, su nombre creo que es Ciervo, era fugaz, algo significante. Entonces, al darle esa importancia a Caín, Caín se sentía superior. Que él creía que lo que él hacía era un favor a Dios y no viceversa, sino que era un favor para él. Así que con esa arrogancia, con esa mentalidad, su ofrenda fue dada al salvador. No fue con una humildad, sino fue con arrogancia. Fue creyendo que él daba, no porque necesitara de Dios, sino porque simplemente tenía que dar y porque era un regalo que le iba a dar a Dios. Es como, yo le regalo a quien yo quiera. Pero no es como que lo que tú estás dando, no es porque tú estás regalando, es porque Dios ya te dio. Y tú estás agradeciendo. Así es. Era un recordatorio de que Dios no solamente nos da el sustento, sino también nos da la redención. Amén. Quédense con nosotros. Ahorita vamos a regresar para seguir estudiando sobre esta historia. Génesis 4, el siguiente capítulo de la historia humana, presenta el primer nacimiento que anuncia la salvación mesiánica y el primer acto de violencia y muerte. La estructura de este capítulo aporta varias lecciones. La salvación de Dios se abre paso a través de una serie de contrastes entre Caín y Abel. De sus nombres, su comportamiento y sus respectivos sacrificios e incluso entre Caín y Lame. Aunque los homicidios cometidos por ellos ocupan todo el espacio, el capítulo está relatado con esperanza. El capítulo comienza y termina con la promesa mesiánica. El capítulo comienza con el nacimiento de Caín y termina con el nacimiento de Zed. Mientras que en el nacimiento de Caín conduce al fracaso y violencia, lo que lleva al diluvio. El nacimiento de Zed repara el fracaso anterior y restaura el plan de salvación de Dios, lo que conduce a la supervivencia de la humanidad en la historia y a su salvación. Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos con el estudio de la historia de Caín, de nuestro protagonista Caín. Sabemos que Dios no acepta la ofrenda de Caín. Entonces Caín tiene una doble reacción. Lo primero es que se enoja con Dios porque no aceptó esa ofrenda. Y también le empieza a agarrar celos a Abel. Pero esa actitud de enojarse contra Dios fue por esa autosuficiencia que estaba diciendo nuestro hermano José Luis. Claro que sí. Es que cuando Caín se siente autosuficiente, entonces él cree que no necesita. Y cuando su corazón empieza a albergar el rencor, es como dice la escritora, la señora Guay, se acaricia el pecado. Ella en un libro que, bueno, tiene varios, en lo que es historia de la redención, dice, estaba acariciando el pecado. Y acariciar el pecado es lo que te provoca, ¿qué cosa? Una caída, acredita autosuficiente porque no te das cuenta de lo que estás haciendo. Se hace algo tan normal en tu vida y tan básico que cuando estás haciendo las cosas no te das cuenta. A mí otra cosa que me llama la atención, comprometiendo lo que dice José Luis, es la envidia, ¿no? Se va germinando esa semillita de pecado por estarla acariciando, como dice José Luis, pero entonces se empieza a crear una envidia y yo me imagino que él empieza a maquinar, a buscar la manera de vengarse. Y eso, yo tengo una aplicación para mí ya en corto, que es hay que tener mucho cuidado cuando yo, en lugar de disfrutar la victoria de un amigo, que le vaya bien a un amigo, en lugar de disfrutarlo, cuando yo siento algo en mi corazón que es así como algo malo, hay que tener muchísimo cuidado y quitarlo con la ayuda de Dios de nuestro corazón. Dios, incluso siendo Dios, en lugar de recriminarle a Caín, utiliza preguntas, ¿no? Exacto, exacto. Eso nos está interesante. Dios cuando se dirige a Caín, porque eso es otra cosa, ¿no? Dios se da cuenta de los sentimientos que está maquinando Caín y él le advierte. A ver, a ver, espérate. Él lo busca. Y no lo busca para acusarlo, lo busca para aconsejarlo. Entonces, le hace la pregunta que vemos en Génesis 4, 6 y 7. No sé si alguien me lo... Yo aquí lo tengo. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Qué bonito. Oye, Dios siempre nos busca. Adán y Eva los buscó también con una pregunta. Así es. Y creo que el gran error del ser humano es alejarnos de Dios y no permitir esa comunicación. Porque Adán y Eva entablaron esa comunicación. No permitieron que el enemigo les grabara esa idea de que, no, ya pecaste, ni creas que Dios te va a escuchar, ni crea que le importas a Dios. Y el gran error de Caín es que él no mantuvo esa comunicación. Exacto. Y de hecho, aquí Dios le dice, lo primero que Dios le dice es que si no harás lo bueno, no serás enaltecido. Dios le está diciendo, todavía tienes tiempo para arrepentirte. O sea, no es que ya, ya, ya te estás, ya está, no está perdido. Yo te puedo perdonar, yo puedo perdonarte. Si tú te arrepientes, puedes hacer las cosas bien. Es interesante porque estas preguntas que le hace a Caín, si lo leemos en nuestra connotación, decimos, ah, lo está regañando. No, no, no. Pero si lo leemos en lo que es, como habla Jesús, hey, no te enojes. Como un padre, imagínese un papá diciendo, hey, no te enojes, tú pues, tranquilo, que no se caiga tu semblante, en la próxima lo haces bien. Exacto. O sea, tienes oportunidad, yo te doy la oportunidad que puedas mejorar. Así es, así es. Pero como todo hijo, a veces nos enojamos, no, que ya no me quieres, que tú, esto. Y empezamos a avergar rencor contra, a veces, en familia práctica, hasta con nuestros hermanos, en las amistades con nuestros amigos. Es como albergamos eso, debido a que en vez de tomarlo como un consejo, lo tomamos como un regaño. Así es. Y el segundo consejo que Dios le da es sobre el autocontrol. Le dice, tú puedes vencer ese pecado. Claro, no lo puedes hacer solo, la tentación no la puedes vencer solo, pero con mi ayuda sí lo puedes hacer. De hecho, hay una cita en Primera de Corintios 10.13, si me puede ayudar. Mira, 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 por aquí está Primera de Corintios 10.13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la prueba a la salida, para que podáis soportarla. Dios le está diciendo, yo te puedo ayudar a vencer esa tentación. Yo te puedo ayudar, pídeme ayuda y yo te puedo ayudar. Entonces Caín lo que hace es no le contesta, ignora completamente a Dios. Dios lo busca, pero Caín no le contesta, como estaba diciendo la profa. Él no entabla esa conversación, él no sigue esa comunicación con Dios que le estaba dando esos consejos, que le estaba haciendo esas preguntas. Caín no le contesta y entonces... Y su arrogancia, pues, le impedía reconocer que había fallado. Y fíjate que ahí encontramos el paralelismo entre Adán y Caín. El señor habla, pero ¿qué cosa? No, oye, porque después de eso el consejo que da, viene la caída. Sí. Pues, Caín se equivoca, hace lo que tiene que hacer porque albergó todo en su corazón, y entonces vuelve a aparecer en escena Dios y le pregunta, hey, ¿qué has hecho? Exactamente, que era para donde quería ir. Tristemente, Caín asesina a Bel y después Dios lo vuelve a buscar y le hace la pregunta, ¿dónde está Bel? ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde, en dónde estás? En este caso, ¿dónde está Bel, tu hermano? Ajá, ¿dónde está Bel, tu hermano? Que suena más o menos a lo cuando estaba buscando a Adán y a Eva, ¿no? Que, ¿dónde están? ¿Dónde se escondieron? Entonces, Caín toma una actitud a la defensiva, ¿no? Sí. Por lo mismo, por su actitud de arrogancia, él toma una actitud a la defensiva de, pues yo no soy guardián de mi hermano, yo no sé dónde está, pero Dios le deja saber, yo sé lo que hiciste, yo sé lo que hiciste, no necesito tu respuesta. Y la pregunta, ¿qué has hecho? Yo me imagino a Dios con la sensación de poder, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Eso a mí me llena de ternura, bueno, de conmoción, porque a veces lo pongo en nuestros tiempos, cuando nos equivocamos, cuando hacemos lo que sabemos que estamos albergando y el Señor nos sigue hablando, que no lo hagamos, el Señor con amor, nos dice, ¿qué has hecho? Sí. No, no, no lo vies. Y alguien podría decir, sí, pero pues yo no he matado a mi hermano, a ningún hermano, pero qué tal cuando hablamos mal de alguien, Jesús dice que es muy parecido a esto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de no caer en el pecado de Caín. Sí, y entonces es cuando escuchamos la segunda maldición en esta historia, Dios maldice a Caín y le dice que ya no va a poder seguir con su familia, pero algo que a mí me gusta mucho, que se me hace muy bonito, es que Dios, a pesar de que da esa maldición, le dice, no te voy a dejar solo. Claro que Caín, como estábamos mencionando hace rato, ¿no? Caín toma la actitud de que ya sabe que hizo algo mal, entonces busca a Dios, de que no me dejes. Ya por miedo. No me dejes porque me van a matar. Entonces Dios le dice, a pesar de que te equivocaste, no lo deja de amar y no lo deja solo, sigue ahí con él. Entonces, me gustaría aquí pasar a la pregunta al experto, queremos hacerle esta pregunta al experto que dice así, ¿cómo podemos asegurarnos de no reflejar la actitud de Caín aunque no cometamos un asesinato? Fíjese que esta pregunta de cómo podemos asegurarnos de no reflejar la actitud de Caín aunque no cometamos asesinato es para que no tan solo la meditemos, sino que justamente tratemos de evitar caer en lo mismo que Caín. Fíjense, vamos a recordar un poquito ese episodio. Resulta que ambos se habían llevado una ofrenda, la ofrenda de Caín fue rechazada, la de Abel fue aceptada. Pero si nosotros notamos, el comportamiento de Caín como para dañar a su hermano no fue inmediato. Esa es una de las cosas que tenemos que recordar y vamos a ver dos textos del Nuevo Testamento que justamente nos lo recuerdan. Caín no dijo, bueno, ahora voy a hacerle daño a mi hermano. Parece que lo estuvo pensando, lo estuvo meditando, estuvo elaborando el plan de tal manera que cuando ellos salen al campo entonces se va con todo y lo mata. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos dos textos justamente que nos recuerdan esto que estamos aquí mencionando. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio. Fíjense que hasta ahí está hablando de lo que hizo Caín. Pero dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, no podemos nada más ofender a las personas por ofenderlas, porque cuando tú las ofendes y esto es lo grave del asunto, es como si los estuvieras asesinando. Y otro texto que nos da luz sobre lo que el Señor Jesucristo ha mencionado es el que está en Efesios capítulo 4, versículo 26, porque dice la Escritura, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, cuando tú y yo nos molestamos, dice la Escritura que está bien, a veces nos vamos a indignar porque se hizo alguna cosa injusta. Pero cuando habla de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, está diciendo, no guardes las cosas para hacer un plan con el cual te puedas desquitar de lo que te han hecho. Por eso es que es interesante. ¿Cómo nos aseguramos? En no guardar rencor y simplemente perdonar lo que las personas nos hacen y dejar que Dios sea el juez justo. Agradecemos al Pastor López porque es justo lo que estábamos platicando, ¿no? Cómo todo ese pecado comienza o la acción final comienza con un sentimiento que nosotros empezamos a albergar. Es muy importante detectar cuando nosotros sintamos esos malos sentimientos, pedirle ayuda a Dios. Amén. O sea, decir, no me estoy sintiendo bien, le estoy teniendo envidia a mi prójimo, ayúdame a pensar en otra cosa, ayúdame a cambiar ese hacia dónde voy, pues, a lo que me puede llevar a ser. Entonces, cuando Caín se aleja completamente de Dios, él empieza con su familia, pero todo eso que él traía lo empieza a transmitir a su descendencia. Vemos cómo su nieto Lamec introduce la poligamia. Dice en Génesis 4.19 que tomó para sí dos mujeres. Entonces, el mal se empieza a intensificar. Entonces, Lamec incluso dice, él se jacta de su pecado. Él dice, si Caín iba a ser vengado siete veces, yo voy a ser vengado setenta veces siete. O sea, se perdió incluso esa vergüenza de que había hecho algo mal. O sea, el mal empieza a crecer bastante. Pero entonces, entramos a un contraste. La Biblia nos dice que Adán vuelve a conocer a su mujer y tienen a su tercer hijo, que es Seth. José Luis, ¿nos puedes contar qué significaba todo eso? Fíjate que es interesante porque vuelven a tener la esperanza. Renace. Otra vez nace otro hijo. O sea, ya le ponen por nombre Seth, que viene también de lo que significaba Caín. Entonces, vuelven a tener esa esperanza de que otra vez en esta simiente iban a ser el Mesías. Pero creo que ahora ellos cambian la forma en que educan o enseñan a Seth. Como que le empiezan a transmitir el temor, el amor a Dios. Y como tú decías hace un momento, cuando tú transmites algo, ¿qué cosa? Eso se va a transmitir a las demás generaciones. Seth empezó a transmitir el amor a Dios, la compasión, la necesidad de buscarle. Y eso se ve replicado que lo compartió, ¿qué cosa? Con toda su descendencia. Y lo podemos ver hasta cuando Noé es la única familia que se salva de toda la humanidad. ¿Por qué se salva solamente Noé? Porque fue lo que se transmitió. Fue lo que su genealogía fue transmitiendo. Creo que aquí la maestra... Miren qué bonito, sí. Y qué bonito concebir desde el momento que conciben y tienen a Seth. Dice Génesis 5.3, Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y le puso por nombre Seth. Retoma la forma como él fue creado, deseando rescatar, quizá resarcir, lo que había hecho su hijo. Y que este nuevo hijo transmita a las generaciones subsiguientes el plan de Dios para sus hijos. Y que de hecho, ¿no? Al final se empiezan a mezclar entre ellos. Dice que los hijos de Dios... En la Biblia se refiere, cuando dice los hijos de Dios, se refiere a la descendencia de Zeta, a los que todavía obedecían la voluntad de Dios. Y cuando dice a los hijos del hombre, era cuando se refería a todos los canaitas. Cainitas, perdón. Entonces, pues, en algún momento se empiezan a mezclar y vuelven a tomar una dirección equivocada. Pero aquí es en donde entra, como nos estaba diciendo nuestro hermano, entra Noé, parte de esa descendencia que todavía guardaba ese temor, ese temor de Dios. Entonces, pasamos con Enoch, que es uno de los personajes... Es muy importante, es muy bonita su historia. Nos cuenta cómo Enoch caminó con Dios. Esa relación que tenía Enoch con Dios personal, que la Biblia dice que literalmente caminó con él. Que nos estaba contando el profe Daniel hace rato algo sobre eso. Sí, coincidiendo con lo que mencionó hace ratito José Luis, que no es del único personaje que se menciona que caminó con Dios. Se menciona también, por ejemplo, de Noé. Y hay un texto muy interesante, porque hay gente que dice, bueno, Enoch se lo llevó Dios porque él estaba apartado de toda la civilización. Y entonces, pues, para acercarse a Dios, tú es lo que tienes que hacer. Había gente en la Edad Media que para acercarse a Dios, entre comillas, pues, se aislaban en monasterios, ¿no? Algunos se metían... Me acuerdo de alguna persona así que se fue a vivir en unas plataformas así, altas, largas, largas, para alejarse de la civilización, ¿no? De toda influencia... De toda influencia mundanal, ¿no? Pero hay un texto de la escritora Elena G. de White que nos aclara que no fue el caso con Enoch. Miren lo que dice en el libro de Patriarcas y Profetas. Dice, Enoch se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a este hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. Oraba con la gente. También trabajó públicamente, dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de sed. A veces nosotros nos predicamos nada más entre nosotros, ¿no? Porque es muy fácil. Pero miren cómo le hacía Enoch, ¿no? Él no se limitaba nada más con ellos. En la tierra a donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que había presenciado en visión. Y aquí, dijo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Es decir, él no se aisló, él compartía el mensaje de salvación con todos los demás. Ahí hay una gran, gran enseñanza. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí, no? Que Dios, Jesús por eso nos dejó, nos mandó a predicar, nos mandó a esparcir ese evangelio, esas buenas nuevas, que es por eso por lo que estamos aquí, esa misión que tenemos nosotros. ¿Con qué te quedas, José Luis, de esta lección? Fíjate que me quedo con lo que acaba de decir el profe y con lo que debimos todo, caminar con Dios. La arrogancia de Abel, de Caín, perdón, la arrogancia de Caín, la arrogancia de su descendencia, ¿hasta dónde los llevó? Pero también venimos de este lado, el contraste de Abel y Zed. Cómo Abel permaneció y tenía a Dios en su corazón, cómo Zed entendió lo que era el transmitir y era ser luz y lo transmitió a su genealogía, a su generación. Y me imagino que también a todos los que lo rodeaban, a todos los que llegaban, él compartía ese mensaje. Entonces me quedo con eso, caminar con Dios y ser luz es compartir. Primeramente a nuestra genealogía, a nuestra familia y posteriormente a quién, a los que nos rodean. Pero que todos conozcan el amor de Dios. Con eso me quedo. Amén. Pues yo me quedo, todos estamos en este mundo con un propósito para cumplir una misión. El legado de Caín fue de miseria, de dolor, de crimen. Pero el legado de Abel, aunque fugaz, fue un legado de fe. De obediencia, de que muchas veces las órdenes de Dios no las entendemos. Pero al conocer a un Dios de amor, yo las voy a obedecer por fe. Bueno, este, el profe Dan. Yo solo quiero quedarme con ese mismo sentimiento, compartirlo con nuestros amigos, de tratar de buscar a Dios en esa comunión diaria. Así es. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Los invito a que nos sigan acompañando con las siguientes lecciones que vamos a estar estudiando en la Escuela Sabática Universitaria. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.